Les agradecemos su tiempo y su disposición de seguir actualizándose en estos espacios. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América y el mundo. El día de hoy nos van a estar acompañando tres de nuestros ponentes del Diplomado Internato Funcional. Vamos a estar en el momento en compañía de Carol y Ebert. Nos van a estar hablando de un tema bastante importante sobre fisioterapia en el grado 2 de paciente quemado. Entonces a través del chat de Zoom les voy a compartir un link para que todas las personas que estamos conectadas en el momento registren su asistencia y así puedan recibir como obsequio la grabación de esta clase. Bienvenidos entonces Carol y Ebert. Se pueden presentar. Ya el aula es toda tuya. Vamos a proyectar en este momento pues como las diapositivas de la presentación del día de hoy. Bueno, como lo mencioné al inicio, el tema de este webinar es fisioterapia en quemaduras de segundo grado de profundidad en el área pues de la fisioterapia como tal. ¿Qué tal si nos comienzas contando Carol cómo podemos describir una quemadura de segundo grado? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero quiero agradecer la participación, la invitación y poder participar con ustedes en este tema que es tan importante, que conozcamos y que podamos conocer más acerca de ese tratamiento y que todo el enfoque de esto sea más uniforme. ¿No? En todos los que estamos trabajando en esto. Primeramente también quiero agradecer a mi hospital, el Hospital Instituto Nacional de Salud del Niño, que me está permitiendo hacer la transmisión desde aquí. Bueno, hemos tomado el tema de la quemadura de segundo grado porque a veces se cree o se creía antes que una quemadura de segundo grado tenía que esperar un tiempo para ver si es que hacía una cicatriz o no, ¿no? Entonces nosotros como fisioterapeutas nos tenemos que enfocar en qué vamos a rehabilitar. O sea, nosotros qué vamos a rehabilitar, también vamos a rehabilitar la piel, la piel que se quemó. Ese es el órgano que vamos a trabajar nosotros. Entonces, a veces se dejaba de lado a la quemadura de segundo grado porque se decía que en algunas personas hay cicatriz y en otras personas no. Entonces nosotros como fisioterapeutas nos hemos ya puesto la idea y bien de que si la quemadura de segundo grado sí va a ser una cicatriz, se hace una cicatrización hipertrófica, o sea, crece hacia arriba. Entonces ya vamos adelantándonos a eso. Entonces en sí lo que estamos, la forma como la estamos enfocando nosotros es hacer una prevención de la cicatriz porque sabemos qué va a ser, ¿no? Sabemos que una lesión de segundo grado es para el momento de producirse la lesión. La característica principal es que va a tener unas ampollas grandotas, va a haber mucho dolor, mucha hiperalgesia, ¿no? Va a epitelizar solo, a los 21 días va a cicatrizar, va a epitelizar, no va a requerir injerto. Entonces el fisioterapeuta tiene que conocer todo eso y sí ya tiene que tener en claro de que sí va a ser una cicatriz. O sea, ya de repente ya erradicar la idea y decir, ¿hará cicatriz o no hará cicatriz? No, ya vamos enfocándonos en que sí va a ser cicatriz, ¿por qué? Porque tenemos que seguir toda la secuencia del proceso de cicatrización de la piel y ahí vamos a ir viendo que sí va a haber una formación. Pero si nosotros acompañamos el tratamiento junto con el proceso de cicatrización de la piel, vamos a tener un buen resultado porque sabemos a dónde nos estamos enfrentando. Sabemos qué cosa es lo que vamos a evitar, ¿no? Por eso el tema me pareció muy interesante dedicarnos solo a la quemadura de segundo grado porque para mí es la que forma más deformidad. Porque como les digo, hace una cicatrización hipertrófica, o sea, crees y crees hacia arriba, como que se desborda. En cambio, las de tercer grado, los injertos, el injerto que no se trata, se retrae. Y a veces, ustedes saben que una lesión está en una misma lesión, hay quemaduras de segundo grado, de tercer grado, o sea, están juntos. Entonces tenemos que saber reconocerlo. No sé qué opina el colega. Perfecto, sí. Entonces, Eber, cuéntanos su opinión. ¿Tienes algo más por agregar acerca de cómo se puede describir una quemadura de segundo grado? Muy buenas tardes, noches ya. Mi nombre es Eber Jiménez. Soy residente de último año de cirugía plástica en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo la doctora, la colega, la forma en que describimos las quemaduras de segundo grado. La característica principal va a ser la presencia de las ampollas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las quemaduras de segundo grado las vamos a clasificar en segundo grado superficial y segundo grado profundo. Y esto va a depender de qué profundidad de la piel está quemada. Por lo general, sabemos que tenemos la epidermis, luego de la epidermis sigue la dermis. Entonces, cuando se compromete la epidermis y parte de la dermis, hablamos de que es una quemadura de segundo grado superficial. Estas quemaduras son dolorosas, son quemaduras que presentan ampollas, que tienen una coloración rojiza, intensa. Y que, por lo general, estas quemaduras de segundo grado superficial cicatrizan entre 10 a 14 días y dejan, por lo general, una mancha, una hipopigmentación en la piel. Diferente a las quemaduras de segundo grado profundo, que son quemaduras que comprometen hasta la dermis reticular. Por lo tanto, son quemaduras que van a demorar mucho más en cicatrizar. Y estas siempre van a dejar una cicatriz que va a ser problemática, por lo general, algún grado de contracción o algún grado de hipertropia. Diferente a las quemaduras de segundo grado superficial, las de segundo grado profundo son quemaduras que no duelen tanto. Porque ya la profundidad ha dañado los nervios de la piel, por lo tanto, los pacientes no sienten ese dolor como si lo sienten en las quemaduras de segundo grado superficial. Y la apariencia, si bien tienen también ampollas, cuando uno retira la ampolla o la frictena, se observa que es un tejido que es más bien pálido y rosado. Diferente a las de segundo grado superficial, que son mucho más rojas e intensas. Perfecto. Ya la ponente Ángela se unió con nosotros. ¿Qué tal, Ángela? Si nos cuentas tu punto de vista acerca de cómo podemos describir una quemadura de segundo grado. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Tengo un poco de interferencia por la lluvia. Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Me presento. Mi nombre es Ángela Corredor. No había entrado antes. Qué pena con ustedes. Estaba terminando de editar una clase. Entonces, hasta ahora me puedo anexar a este webinar. Bueno, hay diferentes maneras de identificarlos, pero realmente dentro de mi experiencia, yo les voy a hablar un poco desde el enfoque que he tenido durante mi desarrollo en la parte profesional, a nivel dermatofuncional, durante estos 15 años en la parte específica dermatofuncional a la parte estética. Entonces, voy a hablarles un poquito más en tiempos mucho más crónicos, en tiempos mucho más adelantados, de pronto en los momentos en que llegan a mí los pacientes que no son realmente en una fase aguda, sino en una fase mucho más avanzada. Y mucho más avanzada podemos hablar de 15 años después de las lesiones, 8 años. He tenido muchos pacientes en el caso de las quemaduras, porque realmente al principio cuando están manejando todo el proceso de curación es distinto a cuando ya ha pasado el proceso de curación y ellos toman la decisión de acudir a otros profesionales, dentro de eso los fisioterapeutas dermatofuncionales para mejorar aspectos que tienen que ver más con la visualización y también como en aspectos que tienen que ver con secuelas que han dejado múltiples procesos de rehabilitación, secuelas que de pronto han dejado múltiples procesos, incluso hasta quirúrgicos a nivel estético. Entonces, en el caso de una quemadura de segundo grado, que yo he manejado muchas quemaduras de segundo grado, pero quemaduras por ácido, quemaduras que desafortunadamente han sido ocasionadas por violencia, porque he trabajado con algunas fundaciones que se dedican a esto. Entonces, ya cuando ellos llegan a hacer esa búsqueda, pues podemos identificar que fueron quemaduras de segundo grado precisamente por los niveles de retracciones que tienen. Incluso muchas de esas quemaduras, ya después de tanto tiempo, desarrollan cicatrices, queloites, pues sí, queloites, mucho más en extensión o más grandes en extensión de lo que originalmente fue la lesión al principio. Entonces, son personas que definitivamente a través de las fundaciones y a través de diferentes apoyos que reciben, pues terminan siendo intervenidas múltiples veces por cirujanos plásticos y en ese mismo proceso, pues la piel queda bastante afectada. Entonces, encontramos lo que vienen siendo demasiadas adherencias, pero aparte de eso también encontramos fragilidad de la misma piel, piel demasiado sensible y sensible también hablando desde el punto de vista dermatológico y desde el punto de vista neurológico en ese sentido, porque pues es precisamente por el microtrauma o los traumatismos que han tenido progresivos y por todo lo que se puede llegar a generar que quedan este tipo de alteraciones. Excelente. Listo, Ángela. Ya que tienes la palabra, cuéntanos qué escalas se utilizan para la evaluación de un paciente quemado. Bueno, pues dentro de la parte dermatofuncional con el enfoque estético que yo manejo, nosotros tenemos escalas que determinamos más que todo para la parte de dolor, es lo que más utilizamos para determinar qué alteraciones hay presentes todavía en la sensibilidad y manejamos sobre todo lo que viene siendo en el momento de la evaluación determinantes, por ejemplo, en niveles de hidratación de la piel, de contenido de agua, de contenido de colágeno y elastina que puede llegar a ser determinado por equipos de avance tecnológico que contamos en medicina estética o en el gran mundo de la parte de la estética con apoyo de algunos dermatólogos, incluso aunque en otros países para los fisioterapeutas dermatofuncionales como es en el caso de Brasil, cuentan con el respaldo legal de poder realizar diagnósticos a través de herramientas como ecógrafos y como otras herramientas de apoyo diagnóstico para determinar cómo se encuentra precisamente en qué grosor las adherencias, a qué nivel de profundidad, cómo se encuentra la distribución del colágeno en esa piel porque pues básicamente en esa parte es la que me dedico yo con el enfoque de estética básicamente. Excelente, Ever, entonces cuéntanos tú qué escalas o qué opinas acerca de esta pregunta que estamos exponiendo. Hola, nosotros desde la parte clínica... Hola, nosotros desde la parte clínica de la parte clínica de la parte clínica de la Bueno, creo que en el momento no estamos escuchando bien la intervención que está haciendo Eber. No sé si tomas la palabra de pronto, Carol, mientras retomamos con Eber. Sí, yo creo que sí. Sí, tengo un poco de problemas de conexión, no entra como muy bien la señal. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Que me quedé hablando como solo un rato. Listo, perfecto. No, no se te logró entender bien cómo la exposición que estabas haciendo acerca de la pregunta. Si nos podrías volver a repetir, por favor. Ah, bueno. Entonces nosotros desde la parte clínica lo que hacemos es valorar la superficie corporal quemada y con esto definimos si el paciente va a requerir hospitalización o no, si va a requerir hospitalización, si va a necesitar un traslado a la unidad de cuidados intensivos o no y sobre todo nos va a ayudar a definir qué pacientes si vamos a tener suficientes injertos autólogos para cubrir todas esas zonas quemadas. Y es donde también clasificamos al paciente como gran quemado o no. La clasificación que hacemos es que tomamos en los adultos, tomamos como todo el tórax, el tórax anterior un 18%, tórax posterior otro 18%, cabeza 9%, inferior 18%. Esto según la superficie que se quema, sacamos un total y según ese porcentaje también hacemos el cálculo para hacer la fórmula de Parkland, que es la fórmula que utilizamos para hacer la reanimación con líquidos endovenosos. En los niños lo hacemos un poco diferente, los niños son mucho más cabezones, entonces tomamos un 18% la cabeza, tomamos 18% igual que con los adultos del tórax, 9% de extremidades superiores y un cálculo. Sí, el ayuda de tecnologías, como mencionó la colega, no lo hacemos mucho en la práctica clínica porque con la simple observación de la quemadura hemos tenido un mayor rendimiento, por ejemplo, hacerlo con espectrometría láser y mirar la profundidad de la quemadura con la evaluación. Ebert, se te silenció el micrófono. Listo. Hola. Ya te escuchamos nuevamente. Hola. Bueno, lo último que mencionaba es que el uso de tecnologías no lo hacemos mucho en la práctica clínica porque la evaluación que hacemos, la observación de la quemadura, nos hemos dado cuenta que somos mucho más asertivos en clasificar la severidad que en comparación con utilizar, por ejemplo, algún dispositivo como espectrometría láser y mirar la profundidad de la quemadura con la simple observación. Somos mucho más asertivos en lograr una mejor clasificación de la quemadura. Perfecto. Entonces ya, Carol, cuéntanos acerca de tu opinión. Aquí nosotros lo que dice el doctor, cuando valoran en general al paciente quemado, hay que considerar extensión, profundidad y localización. Esa es la primera evaluación que le hace el médico cirujano de quemados y todo eso. Pero nosotros ya, en esta parte ya de que hablamos ya de la cicatriz, ya de todo el proceso, utilizamos la escala de Vancouver. Y como algo mucho más práctico, nosotros, como les digo, nos adelantamos a la formación de la cicatriz. Y lo que hacemos es, hemos tenido como algo práctico y rápido, lo que más nos llama la atención. Entonces, lo que más nos llama la atención cuando vemos a un paciente es qué color presenta la cicatriz. El color es un parámetro. Punto dos, temperatura. Punto tres, el espesor. Y punto cuatro, estado de hidratación de la piel. Eso es algo como regla práctica, que se les haga a ustedes más fácil, porque a veces hay escalas y hay que memorizar, hay que ver. Pero lo que más llama la atención, igual esto lo hicimos porque siempre decía algo que, entonces tú ves al paciente, la piel está roja. El paciente dice, me quema, me pica. Y ves el estado de hidratación, está reseca. Y vemos si la piel está, el nivel de la formación de la cicatriz, que puede estarse recién formando o puede haberse ya formado. Son cuatro cositas que yo les recomendaría que tengan en cuenta y lo practiquen. Y van a ver que son cuatro cosas que nunca fallan y siempre están ahí. Y eso nos ayuda a hacer ya toda una evaluación. Eso es como algo práctico, porque a veces hay tantos pacientes y uno quiere darles un tiempo, pero a veces no te da el tiempo. Entonces, tenemos que ver las maneras prácticas. Es como un consejo que les damos a ustedes. Perfecto. Cuéntanos, Carol, entonces, ¿cuál es el abordaje que se debe realizar al momento de tener un paciente con una quemadura? En general, o sea, es al tener el primer auxilio que se debe hacer es aplicar agua fría, ¿no? O sea, detener, o sea, tratar de detener si se ha sido, ver con qué ha sido la quemadura, ¿no? Y ahí nada más aplicar agua. O sea, ya también erradicar la idea de que aplicaban en el momento de producirse este accidente de quemadura, les echaban aceite. No sé, allá en Colombia, como es acá en Perú, les ponían aceite, les ponían tomate, cebolla, ají, cualquier cosa, pero no agua. O sea, ustedes saben que el agua en el momento de la lesión va a hacer que esa quemadura no sea tan profunda, va a disminuir el grado de profundidad, ¿no? Y es el primer auxilio que se debe hacer, luego llevarlo al centro de salud más cercano, ¿no? Es el caso de emergencia. Ahora, si vamos a hablar, no sé si podemos, vamos a hablar ya del tratamiento fisioterapéutico o después, no sé. Listo, bueno, esperemos que Ángela y Ever nos confirmen y nos aporten, pues, como a la opinión de cómo se maneja acá en Colombia y de pronto qué diferencias tienen, como con lo que nos acabas de explicar, Carol, del manejo en Perú. Hola, ¿cómo están? Sí, muy de acuerdo con lo que dijo la doctora. Aquí en Colombia, clásicamente o más bien históricamente, los pacientes suelen utilizar café o aplicarse crema de dientes o clara de huevo. Eso está, desde la parte médica, no es una adecuada conducta porque eso es lo que va a favorecer, es la sobreinfección de las quemaduras. Entonces, lo que nosotros hacemos y le recomendamos a los pacientes es agua. Si llega a tener una quemadura, agua, agua, coloque la mano en agua, coloque en un chorro, en una lavamanos, lo que pueda, pero que la extremidad o el segmento produce la quemadura. Como vamos a ver más adelante en las clases, vamos a ver que hay unas zonas de penumbras en las quemaduras, que son las zonas que podemos rescatar y evitar que se muera la piel en esa zona. Y eso lo logramos con una adecuada hidratación. Entonces, la medida inicial es aplicar agua sobre las quemaduras. Obviamente, hay muchos otros factores como son el tipo de quemadura, si es una quemadura por cáustico, si es una quemadura por ácido o por alcaliz, si es una quemadura térmica. Eso ya hay cosas puntuales que lo vamos a abordar más adelante en las charlas, en las clases ya del diplomado. Y cuando ya nos enfrentamos al paciente desde la parte clínica, lo primero es obviamente descartar que tenga lesiones que amenacen la vida del paciente, como es una quemadura de la vía aérea, que es algo que va a comprometer su vida y que va a hacer que fallezca en pocos minutos. Por lo tanto, son las cosas que debemos priorizar. Una vez descartado que el paciente se vaya a morir en ese momento por la quemadura, lo que hacemos es un manejo de la quemadura como tal. Aquí en Colombia hacemos, si bien es controvertido el desbridamiento o retirar la ampolla, ya la flicten aquí en Colombia, siempre lo hacemos porque es la forma que tenemos de poder evaluar inicialmente la verdadera profundidad de la quemadura. Con la ampolla íntegra no vamos a poder valorar qué tan profundo se quemó la piel y no vamos a poder trazar como una adecuada manera con el paciente. Entonces nosotros lo que hacemos es que desbridamos la ampolla, o sea, retiramos la ampolla, lavamos muy bien y aplicamos agentes tópicos. Aquí el preferido que utilizamos en las fases iniciales de las quemaduras es la sulfadiazina de plata porque ayuda a empezar a desbriar el tejido que se va a ir muriendo y ayuda a limpiar la quemadura. Y ya en la segunda o tercera curación que veamos, la progresión de la quemadura lo podemos cambiar por otros agentes tópicos. Pero al igual hay muchos protocolos de quemaduras. El enfoque inicial es aplicar agua y contener ese choque térmico que está sufriendo la piel. Perfecto. Entonces ya Ángela, cuéntanos si tienes algo por agregar, si estás de acuerdo, qué más ves de diferencias acerca de este protocolo para realizar ese abordaje. En acuerdo con los colegas, realmente quiero tocar eso un punto de pronto diferente y es porque nosotros dentro de la formación que tenemos como fisioterapeutas, por lo menos aquí en Colombia, no sé si pasa en otros países, pero aquí la mayoría de los currículos planteados en las diferentes universidades, básicamente para lo que es fisioterapia, en la parte de la práctica clínica, cuando se es estudiante, el estudiante pasa o debe pasar por una práctica por paciente quemado en donde definitivamente tocan algunas cosas porque no se alcanzan a tocar todas las que mencionaba, por ejemplo, el profe Eber y realmente de pronto tenemos un poco más de cercanía y de comprensión de lo que puede llegar a pasar en ese tipo de abordaje. Hay otro abordaje que sucede, otra situación que puede llegar a suceder en el área en el donde yo trabajo, que es la diarrematofuncional con enfoque en estética y es, por ejemplo, en mi país, en Colombia y en países como México, porque he dicto clases en México también, se está poniendo muy de moda los tratamientos en el sector dermatofuncional con la parte de agentes químicos o de peeling químicos y el uso inadecuado de estos agentes y el uso inadecuado por parte de personas que no tienen la formación en cuanto a los porcentajes de los ácidos, de los peeling químicos que pueden llegar a utilizar en las intervenciones terapéuticas con el enfoque dermatofuncional y a nivel estético pueden llegar a generar quemaduras incluso hasta de segundo grado. Entonces hay que tener mucho cuidado primero con los límites profesionales que debemos tener, qué tipo de porcentajes de ácidos pueden llegar a manejar un profesional como es un fisioterapeuta en el campo dermatofuncional con enfoque en estética o un cosmetólogo que muchas veces trabaja de la mano de nosotros y lo que vendría manejando, lo que puede llegar a manejar un profesional mucho más especializado como viene siendo un dermatólogo. Existen dentro de la legislación los límites y los estándares que eso posiblemente se toque dentro del diplomado lo observen ustedes o lo revisen ustedes en el diplomado pero existen unos niveles de porcentajes que podemos llegar a manejar también esos porcentajes van en acuerdo con las legislaciones incluso a causa de la violencia por ejemplo en nuestro país para la compra de ese tipo de agentes cosméticos o cosmecéuticos que se van a utilizar en terapia pues tiene que tener una regulación muy precisa para poder ser usado por ejemplo los porcentajes por encima del 30% ya tienen una comercialización exclusiva y una venta exclusiva a lo que viene siendo un profesional dermatólogo un médico dermatólogo, no significa que nosotros no podamos acompañar el caso o podamos hacer uso de agentes químicos de porcentajes menores para mejorar las propiedades biomecánicas incluso de la misma piel pero eso en el momento en que se hacen este tipo de acciones terapéuticas puede llegar a pasar también que se genere una quemadura de segundo grado y la acción inmediata pues es la que mencionaban ya los colegas adicionalmente entonces ya entra en revisión por ejemplo cuando sucede un accidente como estos cuando se quema un paciente dentro de una clínica grande donde trabaje un fisioterapeuta dermatofuncional en compañía de dermatólogos en compañía de médicos estéticos incluso de los mismos cirujanos plásticos se entran a revisar donde hubo el error, donde hubo la falla porque llegó a una quemadura quemaduras se pueden llegar a presentar podemos evidenciar y he tenido con los estudiantes a veces en clase pueden presentarse fallas eléctricas con el uso de la tecnología que usamos dentro de dermatofuncional con enfoque estética entonces puede ser precisamente porque los fabricantes o los equipos el momento en que el sitio donde decidieron como esto es un servicio en el enfoque que yo estoy es un servicio totalmente pago es un servicio que acuden de lujo digamoslo de cierta manera en un inicio los pacientes entonces pues muchas veces están en los consultorios, en las grandes clínicas en casas muy antiguas por el mismo tamaño y entonces no revisan, hacen alteraciones eléctricas y esto puede llegar a generar también quemaduras con corrientes galvánicas quemaduras con crioterapia hoy en día con equipos de crioterapia por el mal uso o porque los fabricantes o al equipo a quien se lo compraron no era la persona más indicada y eso puede llegar a generar también eso entonces hay que saber que si la quemadura fue por un aparato que implique tecnología en Colombia existen los comités de tecnovigilancia en donde uno debe reportar ese tipo de situaciones aparte de hacer los primeros auxilios que ya mencionaron los colegas para que el comité de tecnovigilancia haga la revisión y encuentre la razón y digamos así que el culpable si fue por el profesional si fue culpa del paciente si fue culpa del fabricante del equipo o del cosmético o del cosmecéutico o lo que haya generado esa quemadura entonces esos son como otro abordaje un poco diferente o puede llegar a suceder también dentro del mundo de la medicina estética en general o el dermatofuncional que está llegando pues básicamente en este momento a mi país Perfecto, por acá entonces Carol nos va a complementar este tema con el programa fisioterapéutico para el paciente quemado que en el momento pues se expone desde Perú que ella se encuentra vamos a proyectar entonces para que ya Carol nos proceda a explicar Sí, lo que quería mostrarles es así como un pequeño resumen del tratamiento fisioterapéutico que hacemos ¿no? el paciente con quemaduras lógicamente vamos a presentar el tema es de segundo las quemaduras de segundo grado pero acá hemos puesto un resumen casi de todo es breve para tener idea y para que sepan pues lo que estamos haciendo y creo que puedes pasar la siguiente Nuestro objetivo es recuperar todas las actividades perdidas por la lesión ¿no? Antiguamente solamente era considerada que recuperé la función luego función y estética pero ahora lo que estamos considerando más es importante qué siente la persona o sea como persona cómo quiere quedar qué cosa espera de nosotros ¿no? qué espera entonces para nosotros es importantísimo el objetivo la que el sentimiento de la persona ¿no? que al final se integre de verdad a la sociedad porque a veces decimos ¿no? integración a la sociedad pero no completamos entonces ahora estamos haciendo todo un programa que inicia desde que ocurre la lesión sea el paciente que haya necesitado estar hospitalizado sea el paciente que se curó por una ambulatoria en consulta externa pero seguimos el tratamiento desde el día de la lesión hasta que logramos siempre teniendo en cuenta que es lo que nos va a llevar la siguiente por favor ¿cuándo empieza? precoz como yo les dije el tratamiento es precoz desde el día de que ocurre la lesión ¿no? desde el día del ingreso a un unidad de quemados o a atención por consulta ambulatoria la siguiente por favor es un programa diario y en el día se tiene que hacer varias veces según en la etapa en que se encuentre ¿no? cada semana hacemos los cambios que requieren porque vamos a ver que la piel va a ir cambiando y no cambia al día cambia a la semana cambia a los 10 días entonces ahí vamos adecuándonos a lo que nos indica nuestro tratamiento se basa en el proceso de cicatrización de la piel entonces tenemos que adaptarnos o tenemos que conocer eso la siguiente por favor ¿cuánto dura? dura lo que dura el proceso de cicatrización de la piel por la fisiología este proceso de cicatrización dura un año entonces ese tiempo es el parámetro que nos da nuestra fisiología nos da el tiempo dentro de ese tiempo que dura el proceso de cicatrización de la piel tenemos que actuar y tenemos que hacer todo nuestro trabajo no podemos esperar no podemos decir que el tratamiento va a durar 10 años no el tratamiento dura lo que dura el proceso de cicatrización ¿no? por eso el fisioterapeuta debe conocer la fisiología siguiente este proceso de cicatrización tiene tres etapas grandes lógicamente dentro de cada etapa hay unas subetapas pero para nosotros y que sea más fácil más didáctico y que es lo que más se ve por eso yo le digo más es tratar de avanzar viendo no viendo los resultados y todo entonces estamos trabajando en tres etapas grandes una es la etapa de inflamación luego la etapa de proliferación y la etapa de remodelación siguiente por favor en la etapa de inflamación ahí es donde está donde ocurre la lesión las heridas están abiertas ¿no? como en la foto que vemos ahí justo esa foto es una quemadura de segundo grado donde están las ampollas una ampolla ya reventó otra ampolla está formada ¿no? ampollas o clitenas acá en Perú se dice ampollas allá creo que igual no lo sé ¿no? luego cuando pasa cuando ya si es una quemadura de segundo grado de pitalizó o si es una quemadura de tercer grado recibió un infecto ya esa piel está en etapa de proliferación ¿no? entonces ahí en la etapa de proliferación es donde hay un trabajo microcelular en la dermis ¿para qué? para producir más piel o sea para que toda esa zona se repare ¿no? y si ya recibió el infecto también le ayuda entonces ahí en la etapa de proliferación las fibras colágenas están como así como amarañadas entonces ahí tenemos nosotros que ir viendo todos los cambios que seguramente vamos a enseñarles luego que pasa la etapa de proliferación viene la etapa de remodelación donde es ella las fibras colágenas se alinearon ya bajó la actividad de la cicatriz y ya está casi finalizando el proceso de cicatrización la siguiente por favor en la etapa inflamatoria donde la herida está abierta ahí es muy muy importante lógicamente en cada etapa hacemos la evaluación pero en esta etapa el fisioterapeuta respiratorio tiene una gran participación ¿no? por lo que la persona al sufrir esta lesión que es una lesión pues grande va a estar de un momento a otro postrado en cama entonces al estar postrado en cama todos los órganos están estáticos entonces el fisioterapeuta respiratorio ayuda ayuda bastante a que la estancia hospitalaria sea más corta ¿no? juntamente pues con el terapeuta físico ustedes saben que acá en Quemado se trabaja en equipos un equipo transdisciplinario donde cada uno sabe lo que tiene que hacer o sea acá nadie le dice haz ni o dejes de hacer cada miembro del equipo trabaja todos trabajamos en conjunto siendo lo más pues importante el paciente entonces ya vamos como engranando todos vamos actuando a la vez y cada uno ¿no? por eso le digo en esta etapa el terapeuta respiratorio luego el terapeuta físico control postural todas las actividades que pueda realizar el paciente mientras no esté o no haya recibido todavía la cirugía porque tenemos que tener una pausa cuando recibe el injerto pero el paciente tiene que saber y todo este proceso el paciente también lo tiene que conocer sea niño sea adulto la familia tiene que conocer porque ellos son los que nos van a dar el apoyo durante todo el tratamiento la siguiente por favor en la etapa de proliferación como les dije ahí es donde la la dermis hay un trabajo excesivo de la dermis como el nombre le dice proliferación ahí se está adaptando la nueva piel se está creando piel está trabajando en nuestro cuerpo para que esa piel sea marieja que esté bien entonces ahí vamos hay un mensaje ¿no se escucha? te estamos escuchando bien dentro de la diapositiva incluiste un mensaje no, no, no en un mensaje salió que no se escucha sí, en el chat sí me escuchan ¿no? sí estamos escuchando bien entonces como les decía en la etapa de proliferación la característica va a ser que la piel se va a poner como yo les decía se va a poner roja va a quemar va a tener sensación de picazón de escozor ¿por qué? porque es el mismo proceso de cicatrización que está haciendo que genere nueva piel o sea como que está trabajando la dermis para reparar entonces como ya por fisiología sabemos que va a pasar eso nos adelantamos o sea no vamos a esperar que el paciente diga me quema mi piel me pica me arde no entonces antes de vamos a hidratar ¿por qué vamos a hidratar? porque vamos a tener que normalizar la temperatura de la piel o sea ahí como la temperatura se va a elevar yo tengo que normalizar la temperatura o sea en esa etapa el único que puede tocar a la piel es el agua no podemos hasta tratamos de no hacer el menor contacto palpar esa zona porque el mínimo contacto va a ser que esa piel se estimule se ponga más roja y la etapa de proliferación se haga más larga ¿no? ahí en la foto tenemos una quemadura de segundo grado en el pie izquierdo y en el pie derecho tenemos una quemadura de segundo con tercer grado ahí viene la parte del injerto ustedes ven que el color está un rosadito la parte del pie izquierdo está rosado quiere decir que ya se está activando y el otro pie donde está el injerto está el injerto ahí con las costritas y todo pero la quemadura de segundo grado que está cerca al injerto está pálida entonces quiere decir que todavía no se activa pero nosotros nos adelantamos hidratamos la piel para que la temperatura sea normal y el paciente pase toda la etapa de proliferación la pase bien sin sensación de esposor picazón ardor y molestia y el tiempo de recuperación sea más breve luego la siguiente por favor no ahí vemos ahí se puede en la siguiente ahí en la etapa de remodelación vemos que no acá esa es de la etapa de proliferación la hidratación ahora acá vemos en la etapa de remodelación se hace la presión y la aumentación si es que requiere lo que nosotros hemos notado con este tratamiento de adelantarnos a lo que va a pasar es que si hemos hidratado bien es algo a mí me sorprende cada vez más por eso yo les digo no siempre esto va cambiando va cambiando lo que uno habla este año el otro año es diferente porque cambia entonces los cambios que hemos visto es que en esta etapa la función termorreguladora de la piel que estaba suspendida por la lesión aparece sola o sea se hidrató bien ayudamos a que esa piel esté más estable las fibras colágenas se alinearon y hay muchos casos que llegan a esta etapa de remodelación y la piel ya suda o sea ya produce su propio sudor entonces ya tiene su propia grasita ya se humecta sola entonces en esos casos ya no requiero humectar entonces ya no lo humecto y tengo que ver las fibras colágenas si todas se lograron alinear y si hay algunas no alineadas ahí donde hacemos la presión localizada que es algo que estamos nosotros enseñando a hacer ¿por qué? porque no se hace una presión en todo porque van a ver que las fibras colágenas por lados van a estar todavía voltadas por otros lados no entonces donde requiere presión hacemos y le estamos llamando presión localizada lo hacemos con una cinta de esparadrapo una cinta microporosa es conocida como cinta micropore se conoce acá pero general su nombre es cinta microporosa es un esparadrapo antialérgico de bajo costo y que por ser antialérgico no tenemos ningún problema en que le causa algún malestar al paciente más bien el paciente se siente bien porque está hasta el color de la piel y ya yo ya no estamos haciendo tantos utilizando tantos aparatos como les digo esto se ha hecho en base a lo que siente la persona y muchos te dicen pues no soportan estar ligados no soportan tanto cosa encima y ese tratamiento nos da la satisfacción de que el paciente cada vez el tratamiento se hace más corto porque sigue sigue toda la secuencia a veces no llegamos al año de cicatrización a los 6 meses 7 meses ya tenemos el resultado tenemos la piel inactiva la tenemos con las cicatrices planas que es lo que queremos pero es toda una secuencia por ejemplo la foto que está ahí era una quemadura en esa mano y nos dimos con la buena que buen resultado que nunca llegó a usar ni siquiera un elemento de presión ni presión localizada se controló todo haciendo una buena hidratación por eso les digo a veces hasta a nosotros nos sorprende que hay resultados y también es porque la familia está ahí pendiente y apoyando el tratamiento la siguiente por favor y esta fotito también como le digo ustedes saben que los 26 de octubre se celebra el día latinoamericano de prevención de quemaduras como sabrán ustedes existe la federación latinoamericana de quemaduras donde estamos pues todos los que trabajamos o sea todos los miembros del equipo como les digo esto es un equipo de trabajo en esta junta directiva de este año que empezó yo tengo el honor de ser ahorita la directora del área de rehabilitación de la FELAC que es la Federación Latinoamericana de quemaduras y mi labor es hacer que se conozca ayudarnos hacer que todos de repente hagamos un tratamiento sigamos aprendiendo sigamos conociéndonos y en cada 26 de octubre se hace pues de cada país afiches ¿no? enfocando viendo como afiches videos lo que desee presentar el país pero nosotros ya desde Perú hace este es el tercer cuarto año pero ese fue el primer afiche que enviamos como queriendo cambiar un poquito la imagen porque a veces cuando se hablaba del paciente quemado se mostraba una persona quemada pero con cicatrices ¿no? y a mí no sé no me parecía porque es ver sufrir a la persona que ya sufrió tanto y mostrarla así entonces decidimos cambiar y como nosotros trabajamos previniendo la cicatriz porque la función del fisioterapeuta es dedicarse a esa parte no sé a mí me van a dar la labor de que no haya cicatriz que sea la cicatriz ya se supone ya sabemos si se quemó porque muchos van a decir no pero esa piel se quemó si se quemó pero mi labor como fisioterapeuta es hacer que esa piel nueva sea pues esté rehabilitada porque si no entonces yo no tendría función ¿no? si yo voy a recibir un paciente y le voy a decir si el señor usted tiene cicatriz y va a quedar con cicatriz entonces ¿cuál es su trabajo? me diría entonces a raíz de eso hemos hecho todo esto y hace tres años nosotros lanzamos mandamos junto con el afiche de prevención de quemaduras prevención de cicatrices ¿no? y lo que quisimos mostrar esta niña esta familia la tomamos la foto o sea era no fue una foto de pose o sea estábamos haciendo la terapia a la niñita le trajeron el globo esa niña tiene quemaduras de segundo grado en cara tórax y de tercer grado en el bracito que ven ahí que están con las cintas de esparadrapo o las cintas microporosis entonces el sentir de esa persona ¿no? verla tan chiquita y bien ¿no? la mamá también ¿no? y que queríamos mostrar eso o sea queríamos mostrar que la persona sufre la quemadura pero que nosotros lo tenemos que integrar a su medio social o sea esa niñita va a regresar a su colegio y no va a tener que pasar pues cosas feas ¿no? de decirle que sí que si ya se quemó va a tener una cicatriz para toda la vida no no hacer que el tratamiento sea eso prevenimos la quemadura y nosotros como fisioterapeutas en esta área prevenimos las cicatrices y lo más importante hacemos que esa persona regrese realmente al medio ¿no? y la persona por más humilde que sea porque ustedes salgan allá en Colombia es igual que acá yo creo las personas que sufren estos accidentes son las personas más pobres de escasos recursos entonces nosotros tenemos que idearnos qué cosas vamos a utilizar que sean que estén al alcance de ellos porque tampoco no podemos usar cosas que no sabemos que no lo van a conseguir va a ser un bloqueo y al final abandonan los tratamientos ¿no? con este tratamiento que estamos haciendo ahora que es usar el agua ¿no? solamente tenemos que fijarnos pues que sea el agua que tengan agua de agua potable y si viven en zonas alejadas que el agua de repente no tienen agua y les llega agua por camión acá se conoce como aguatero los camiones que reparten agua y nomás verificar que en ese caso si el agua esté hervida y fría para aplicar a la piel ¿no? acá también tenemos zonas por ejemplo en la zona de la selva el agua viene caliente entonces en ese caso poner el agua enfriar el agua en la sierra el agua viene helada ahí calentar el agua ¿no? y son cosas pues que están al alcance luego los esparagrafos las citas de presión son muy económicas y lo más importante que la persona la familia sepa a donde vamos si son niños la familia va a apoyar un montón si es adulto uno le explica todo este proceso de cicatrización de una manera fácil entonces ya tenemos un paciente que va a saber que va a un objetivo que va a quedar viejo o sea no un paciente que dice ¿qué voy a hacer? o sea ahí quedó medida acabó porque eso es lo primero que piensan pero esto nos está ayudando ¿por qué? porque así como les hemos explicado si a ellos se les explica igual y a veces los pacientes saben más se ponen a leer investigan más y nos ayudan y nos hablan bastante de tratamiento así que ese es un pequeño resumen de lo que hacemos y tenemos no sé si al alcance el tiempo tenemos un video no sé si lo pasamos el video o al final de un caso resuelto claro que sí muchísimas gracias Carol por esa intervención vamos a dar continuidad pues a las preguntas restantes y al final les ponemos el caso del video entonces qué tal Ever si tomas la palabra y nos cuentas esa pregunta muy enlazada con el tema que estábamos tocando cuál sería su intervención en este paciente hola primero primero sería clasificar la quemadura si es segundo grado superficial o segundo grado profundo porque eso desde nuestra parte quirúrgica nos diferencia a cuál vamos a operar y a cuál no las de segundo grado superficial por lo general cicatrizan entre 10 y 14 días y no van a requerir manejo quirúrgico las quemaduras de segundo grado profundo por lo general demoran más de 15 días incluso hasta 3 meses pero sabemos que entre más demora el proceso de cicatrización peor será el resultado final de esa cicatriz por lo tanto cuando nosotros calculamos que el paciente va a demorar más de 20 días más o menos en cicatrizar es cuando decidimos llevarlo a cirugía para hacerle cobertura con injertos de piel parcial entonces al inicio hacemos una preparación de los lechos de la quemadura hacemos un desbridamiento tangencial y lo hacemos seriado hasta encontrar una piel sana o un tejido de granulación vital y sobre eso es que luego vamos a colocar el injerto de piel parcial entonces lo primero que hacemos es clasificar la quemadura hidratarlo inicialmente y valorar qué tanto va a demorar en cicatrizar esa herida si va a cicatrizar en menos de 15 días no lo operamos si va a demorar más de 15 días en cicatrizar preferimos operar al paciente perfecto y cuéntanos tú Ángela qué intervención darías pues como a ese paciente algo más por agregar de pronto algo diferente o algo nuevo que se dé implementando bueno yo realmente tengo bueno voy a compartir acá un momento para mostrar unas fotos de ya la manera en la que llegan y de pronto el trabajo me puedes dejar compartir un segundo por favor claro que sí ya en ese momento debes de tener habilitado el botón para compartir la pantalla listo entonces igual como mencionaba la colega que hay muchos casos que llegan de personas que no tienen los recursos económicos y ellos como les comentaban a ustedes en situaciones agudas en momentos de decisiones inmediatas cuando sucede esto yo recibo pacientes vuelvo y les comento que vienen 15 años 8 años 10 años después porque ya han vivido toda esa situación ya están adaptados a la sociedad ya conviven con sus lesiones ya tienen una pues un un avance en ese sentido y llegan en un punto y los comentarios que ellos mismos me han mencionado es ya ya tenemos ese proceso de rehabilitación pero queremos mejorar nuestro aspecto obviamente con ello se hace también un trabajo de que siempre hay que mantener el proceso de rehabilitación la importancia en toda la parte social psicológica y demás pero si entramos a abordarlos por ejemplo como en el caso de la paciente del lado izquierdo las dos pacientes también con escasos recursos económicos que aunque nuestro servicio en dermatofuncional a nivel estético es es distinto en pago en oferta y demás nosotros también nos aliamos con con grandes laboratorios cosméticos cosmecéuticos con grandes personas o empresas que quieran entregar su trabajo sus productos de manera gratuita hacer jornadas esa es una manera en la que podemos hacer nosotros atención hacerle seguimientos precisamente entregarles ese ese beneficio que de pronto no pueden ellos adquirir de manera directa por el costo de los tratamientos pero buscamos la alianza con médicos estéticos con cirujanos plásticos para que realicen las intervenciones de manera gratuita y hacemos con ellas jornadas en donde se realizan pues diferentes niveles de atención entonces por ejemplo en el caso de la paciente del lado izquierdo pues ella tenía una o tiene una hipopigmentación hay algunas restricciones del movimiento todavía pero ella sobre todo sentía muchísimo la incomodidad al gesticular en su día a día porque sentía que su piel se iba a fracturar en cualquier momento esa era la sensación que ella refería o una sensación de que su piel se sentía como si fuera un cartón total y ella quería mejorar esas condiciones porque pues ellas ellas en ese caso en este tipo de pacientes de accidentes por violencia con ácido por ejemplo pues se vuelven muy expertos maquillando y ya ustedes las están observando sin maquillaje pero ella por ejemplo tenía una incomodidad y es que en su día a día su maquillaje cada día se le notaba de una manera menos agradable más artificial por la cantidad de productos que utilizaban y quería mejorar precisamente todos esos aspectos de la piel de de diferentes maneras para lograr mantener una apariencia mejor muchas veces incluso yo les preguntaba bueno pero estás viva les decía no estás viva estás bien estás cuando entrábamos ya en ese nivel de confianza y ellas me dicen sí ya todo el mundo nos dice eso estamos vivos estamos bien tenemos un proceso somos útiles para la sociedad manejamos una gran cantidad de cosas todo el mundo está pendiente de nosotros pero es que queremos vernos mejor nosotros nosotros queremos pasar a esa otra etapa porque ya el resto la hemos pasado pero ya queremos es a que nos veamos mejor a que nos consientan de otra manera a sentirnos de otra de otra forma desde la piel porque ya quedamos así ya con eso convivimos pero queremos mejorar un poco más lo que podemos tener no tengo las fotos del después porque todavía están en procesos con los diferentes profesionales desafortunadamente muchos no siguieron si siguieron de todo el grupo por ejemplo en este caso dos personas fueron bastantes porque así el tratamiento muchas veces se ha entregado donado ellas mismas buscan las excusas a veces de no de no continuar por diferentes razones incluso a nivel psicológico o también desafortunadamente es tanto la limitante desde la parte económica que no no tienen la posibilidad de trasladarse por transporte a los diferentes consultorios con los especialistas entonces esas son como las dificultades pero a ellos por ejemplo se le han entregado productos completos kit para que lo usen en sus casas para que aprendan a cuidarse a tener hábitos saludables con su piel que si se aplican una gran cantidad de productos en el día a día para mi maquillaje ocultarse lo que quieren ocultarse como retirarlos como mantener esa piel para que soporte absolutamente todo lo que se están aplicando para el embellecimiento y mejora realmente y han quedado muy satisfechas y sienten el cambio bastante como hay otros que claro adicionalmente hemos entregado por ejemplo y hemos hecho tratamientos con principios activos como colágeno ácido hialurónico principios activos que estimulan aún mucho tiempo después procesos de reparación de los tejidos y que mejora bastante la piel en su aspecto entonces estos son como quería mostrarles un poco las fotos de casos que nos llegan a nosotros que son casos ya de muchísimos años después y que realmente la necesidad del paciente en este momento es mejorar la apariencia porque ya saben que están vivas ya saben que han pasado por un proceso pero quieren mejorar un poco más la piel y realmente ese proceso de buscar entre los diferentes empresarios entre construir planes y programas de promoción y prevención de evitar que sigan generando pues malos hábitos que de pronto puedan empeorar en algún momento las condiciones de su piel para cuando llegue el proceso de envejecimiento porque son personas que van a llegar a viejas que personas que ya vienen con problemas de piel cómo podemos mejorar esas situaciones perfecto entonces veo pues que tanto tú Ángela como Carol nos han contado alguna experiencia con pacientes que han tenido qué tal si Ever en este momento nos puede compartir alguna experiencia que haya tenido con un paciente de estos tenemos tengo imágenes fotos voy a ver si puedo compartir con ustedes mi pantalla y mostrarles fotos de pacientes con quemaduras muy severas que hemos logrado rehabilitar de manera muy satisfactoria obviamente apoyados en el grupo de fisioterapia todo el grupo de enfermería que nos ayuda mucho con las curaciones por ejemplo tenemos ese caso es un caso muy complejo voy a ver si puedo compartir pantalla solamente ah no puedo me pueden dar permiso para compartir pantalla sí claro que sí ya en un momento te vamos a dar acceso si quieres nos puedes ir contando contextualizando un poco acerca del paciente es un paciente paciente joven que sufrió heridas por arma de fuego en abdomen estuvo mucho tiempo hospitalizado por el grupo de cirugía general múltiples intervenciones quedó con un abdomen abierto hizo unas fístulas unas fístulas centrocutáneas muy severas y finalmente quedó con un defecto de cobertura de toda la pared abdominal ese paciente literal debajo de ese tejido de granulación lo que tenía era el intestino delgado y parte del intestino grueso para nosotros era un defecto que se maneja como una quemadura por la extensión un defecto muy difícil de manejar y muy complejo desde la parte de rehabilitación porque es un paciente que obviamente debe tener al principio cierta precaución y cierta inmovilización para ayudar que en las primeras fases del prendimiento el injerto este sobreviva pero luego hay que continuar con la rehabilitación del paciente entonces voy a ver si ya puedo compartirles quiero mostrarles cómo en el momento estamos teniendo como un problema con la plataforma para compartir o lo envió por el chat y alguno de ustedes puede claro que sí lo puedes enviar para proyectarlo más fácil esos son esos son casos casos complejos donde necesitamos el apoyo un apoyo entre nutrición fisioterapia obviamente cirugía general y cirugía plástica trabajando por por esos pacientes en este caso esa es una foto a la segunda semana luego de la cobertura con los injertos vemos que hubo un adecuado prendimiento del injerto y el paciente en ese momento ya había iniciado su proceso de rehabilitación se podía sentar se podía sobre todo hacer una flexión del tronco que es algo que nos preocupaba al principio pero pero los injertos tuvieron un adecuado prendimiento o sea sobrevivieron muy bien a esas etapas iniciales y pudimos pudimos logramos rehabilitar bien Eber por favor puedes habilitar para compartir la pantalla ya te debe permitir esto esto creo creo que aquí pueden verlo y mientras miran esta quemadura voy a mostrar el otro caso muy complejo y les voy a compartir esta otra que es así es de un paciente quemado son quemaduras mucho más severas quemaduras de segundo grado algunas con progresión hacia tercer grado que requirieron la cobertura con injertos de piel estoy tratando a ver si eso me permite compartir fotos pero esta ya están viendo esa última foto si ya la logramos ver bueno este es un paciente muy joven un paciente de 15 de 15 años que se quemó prendiendo una fogata sufrió unas quemaduras extensas una quemadura del 70% de la superficie corporal donde como pueden ver casi todo el tronco todo el miembro superior e inferior ya está injertado y hay algunas zonas sobre todo hacia el hipocondrio izquierdo donde tiene algunas zonitas cruentas que son las que van a limitar o nos van a poner problemas luego para injertarlas y hacer el proceso de rehabilitación de ese paciente pero es un caso muy satisfactorio porque ese era un paciente que prácticamente pudo haber muerto en las primeras semanas duró dos meses hospitalizado en la unidad de quemados pero logramos cubrirle prácticamente que todas las zonas las zonas quemadas obviamente es un problema luego la contracción de esos injertos y muy probablemente a medida que el niño crezca y que haga abridas sobre todo en los pliegues de flexión van a necesitar cirugías como zetaplastias pero es un caso muy satisfactorio que un manejo multidisciplinario logramos logramos sacar adelante perfecto entonces ya en un momento vamos a proyectar el video de una experiencia que nos tiene Carol para que por favor todos estén atentos a esa experiencia y Carol nos pueda contar un poquito más acerca del tema no sé si Carol nos vas como contextualizando con el paciente para proyectar el video y justamente es un caso que también lo mandamos por el día de la prevención de quemaduras es un caso completo fue un accidente muy severo ocurre en un circo no sé si ustedes habrán oído o visto de repente en el circo hay un número de circo un acto de circo que es una bola de fuego donde entran motociclistas y giran dentro de una bola gigante y giran cruzan llegan a entrar hasta cinco motos a la vez yo de verdad cuando yo he ido yo fui cuando yo el muchacho estaba recuperándose porque la familia nos invitaba es algo impresionante que sincronizan todos y giran todos dentro de esa bola y no se chocan pero el accidente fue que la moto de él Brian que es el protagonista del video se apagó y cayó de lo alto hizo una chispa y se prendieron se prendió todo él tuvo quemaduras del 65% quemaduras de segundo y tercer grado pero se hizo todo un trabajo en equipo y logró bastante recuperó y él me decía yo voy a regresar al circo porque mi vida es el circo y gracias ahí el tratamiento que le hicimos conocimos todo el mundo de ellos y es de verdad no le podíamos decir ya no vas a trabajar ahí yo voy a regresar a la moto el accidente ocurrió este es el tercer año ya se va como para el cuarto año ahí en el video teníamos dos años y medio ya estaba ya en proceso ya casi bien y hoy este año justo el mes pasado ha vuelto a actuar ya en el mismo lugar donde se accidentó o sea el circo ha funcionado con la pandemia también se suspendió pero justo el mes pasado inauguraron y salió y él salió o sea regresó a su moto regresó a a trabajar en lo que él trabajaba pero yo creo que más lo van a entender en el video el video el video lo hicieron ellos y miren como es ellos querían agradecernos a nosotros el trabajo que se hizo y el video lo hizo ellos y su familia para mí fue muy grato una sorpresa y a veces eso es lo que les digo se trabaja en conjunto con todos o sea todos todos formamos como familia de ellos todos los que empezamos el principal es el paciente y esto nos hace pensar que uniéndonos todos o sea cada uno va a dar lo poquito que sabe como yo les digo igual que estamos aprendiendo o sea acá todos estamos en proceso de aprendizaje damos ese poquitito y logramos esto y les llega una sorpresa tan bonita como la que van a ver perfecto entonces ya les voy a proyectar el video por favor me confirman si pueden ver la pantalla ¿Logran ver el video o aún no? se escucha nada más no tienes que dejar de compartir y volver a compartir y al compartir te da la opción de seleccionar la pantalla que quieres compartir ahí no no te queda abajo no sé no sé si al compartir en vez de de seleccionar toda la pantalla seleccionas una pantalla en específica de pronto la pantalla me no 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 Hola mis amigos de la Fundación Sofiker Soy Brian Coronel, el motociclista del Circo Monte Carlo Que el día de hoy quiero felicitar y agradecer inmensamente a mi terapeuta La doctora Carol Gorriti y a su equipo médico Por su excelente trabajo de recuperación que realizan con sus terapias Y que gracias a Dios y gracias a ellos he podido recuperarme para poder cumplir mis sueños Y con esto quiero darles un mensaje motivándolos a que ustedes también no se den por vencidos Y que sigan luchando por cumplir sus sueños Porque la vida continúa amigos Este saludo fue con mucho cariño para todos ustedes De parte de su amigo incondicional Brian Coronel ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video. El diplomado van a estar como ponentes los tres acompañantes de este webinar. El diplomado de fisioterapia y armatofuncional ya dio inicio el pasado 6 de mayo, pero aún están a tiempo y pueden ponerse al día con las grabaciones de las clases. Al formarse con nosotros en fisioterapia en movimiento van a poder obtener un diplomado internacional avalado por fisioterapia en movimiento y nuestro aval internacional. También tendrán acceso a nuestra aula virtual, Virtual MOV, donde en esta plataforma de aprendizaje van a poder tener el acceso a las grabaciones de las clases, también el acceso al material de estudio y también van a contar pues como con el acceso de los contenidos del diplomado en la duración de este mismo. Ahora bien, el regalo sorpresa es un cupón de un 35% de descuento donde van a poder acceder al diplomado comprando por página web con este cupón DERMA35 en mayúscula y sin espacios como se puede ver en la pantalla. Es válido solamente por 24 horas para que puedan tener su cupón en el diplomado y también pueden contactar a su asesor comercial para que les puedan aplicar ese descuento. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales con todo nuestro contenido gratuito en Instagram y TikTok como Fisioterapia en Movimiento, en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fisioterapia en Movimiento y en Twitter como Fisio Movimiento. No siendo más, les agradezco nuevamente a Karola, a Ebert y a Ángela por esta información tan útil y práctica para nuestra profesión. No sé si de pronto tienen ellos algo más por agregar para así dar finalidad a este webinar. Bueno, pues invitarlos a que si no están inscritos, a que se inscriban en este diplomado. Realmente como colombiana y fisioterapia en Movimiento sabe lo que llevo luchando durante 12 años para que este diplomado esté aquí en Colombia. Llevamos tratando de darle la oportunidad a los fisioterapeutas en Colombia que tengan otra opción de perfil profesional, de trabajar en el ámbito profesional. De pronto no tan común a lo que se ha venido siempre trabajando y abrirnos campo aún más en nuestro país porque sabemos que la fisioterapia hermatofuncional ya es reconocida en otros países que están muy cercanos, principalmente y hablo por Colombia. Pero que desafortunadamente aún somos muy pocos los que estamos aquí en Colombia y que necesitamos de más profesionales que se involucren en esta área para poder cambiar la legislación, para poder seguir avanzando en lo que necesitamos hacer en esta área porque desafortunadamente llevamos un atraso de 30 años con respecto a otros países como vienen siendo Brasil. Ya ustedes observaron los diferentes abordajes que podemos tener con las acciones terapéuticas a nivel de piel, desde la parte más aguda a nivel clínico, a nivel terapéutico, a nivel estético, a nivel el abordaje es un montón. No se imaginan dónde más puede llegar uno a trabajar, de dónde más podemos contribuir con nuestra labor y con nuestros conocimientos a muchos equipos de trabajo. Lo hablo desde mi experiencia. Yo nunca me imaginé, pero después de trabajar en muchas universidades, después de trabajar en clínicas, después de trabajar en muchas partes, hoy en día trabajo en un laboratorio dermocosmético internacional, pertenezco a un equipo de mercadeo que nunca me imaginé estar allí, pero es otra opción laboral que pueden llegar a tener así como la tienen los colegas que estuvieron conmigo en el webinar. Pero realmente es hacer conciencia que podemos mejorar un área que está muy abandonada, principalmente hablo mi país en Colombia. Perfecto, muchísimas gracias Ángela. No sé si de pronto Carol o Ever, ¿tienen algo más por agregar? Sí, agradecer y seguir aprendiendo, como les digo. Agradecer por la participación, agradecer por la confianza y porque vamos a poder aprender más. Yo creo que eso también, o sea, todos tenemos, tiene bastante, bastante relación, ¿no? Lo que Ángela dice es muy cierto. La parte de dermatofuncional está, se tiene que llevar a dar a conocer más. La parte de la fisioterapia en quemados también, no sé, algunos se habrán quedado un poquito como que medio sorprendidos, porque es así, ¿no? Después ya, cuando ya se vea en la práctica y vean los resultados, es diferente. Yo creo que esto es bueno para los fisioterapeutas porque vamos a ir avanzando y van a reconocer nuestra labor como miembros del equipo, ¿no? Como les digo, siempre remarcar que esto es un equipo, ¿no? Donde estamos todos dentro de él y todos somos los que hacemos la labor, ¿no? O sea, todos tenemos una partecita que es bien, bien, muy importante, ¿no? Y pues espero que esto nos sirva a todos y que podamos seguir compartiendo y ayudando a más gente que es nuestra labor. Gracias. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio, esta información tan útil para todas las personas que estamos conectadas en este momento. Recuerden que ellos tres van a ser parte del diplomado, nos van a estar acompañando en los módulos de formación para que, pues, se animen y se inscriben con este descuento que tienen valido solo por 24 horas. Y no siendo más, paso a dar finalidades de webinar y espero que todos tengan una excelente noche.